Por la demanda de las mujeres emprendedoras que se inscribieron en conjunto también con las otras mujeres que están interesadas en participar tanto del ámbito cultural, artístico, deportivo, económico es que decidimos reprogramar la fecha y un poco esto, redoblando la apuesta de las actividades que vamos a llevar a cabo Bueno, justamente consultarte en este sentido ¿Han abierto un poco más la serie de propuestas que inicialmente iban a realizarse? Sí, sí, exactamente Como el año pasado vamos a replicar lo que es el encuentro de rugby femenino y además también vamos a sumar clínicas deportivas como novedad dentro de lo que es el ámbito deportivo También estamos planificando charlas, talleres, encuentros, debates con mujeres Queremos hacer un evento integral en donde todas las mujeres de la ciudad puedan mostrar el aporte que hacen a la vida ciudadana de la ciudad ¿Siguen sumando a las inscripciones más mujeres que estén interesadas en participar? Sí, decidimos seguir preinscribiendo a las mujeres unos días más Ahora esta semana vamos a hacer un taller con las preinscriptas que están confirmadas en lo que refiere a marketing y el desarrollo del stand Sí, queremos darles a las mujeres emprendedoras que van a participar las herramientas para que ellas puedan lucirse con sus stands, ver el tema de la comercialización, los colores, métodos de comunicación todo lo que tenga que ver con la exposición de sus productos ¿A la actualidad qué cantidad de mujeres están inscriptas? Hay más de 150 mujeres inscriptas y bueno también además de las inscriptas emprendedoras tenemos otro padrón de mujeres que como te comentaba antes que tienen que ver con esto ¿no? del desarrollo de espectáculos, de charlas, debates también tenemos otro grupo de mujeres para trabajar en ese sentido Un importante crecimiento ¿no? de las mujeres emprendedoras que quieren participar, integrarse también reunirse ¿no? Sí, sí, bueno, como una decisión política del intendente de la ciudad, de Walter Woto y de Laura Ávila en estos años se trabajó fuertemente en lo que es las mujeres emprendedoras tanto en capacitaciones como este evento que se hace una vez al año que es la Expo y sí, los resultados muestran que el crecimiento es muy grande arrancamos en 2016 con cerca de 50 mujeres emprendedoras y hoy tenemos más de 150 inscriptas para la exposición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!